Mac Cranny, los dos comparten, es algo biográfica, ya que los dos crecieron en un barrio pobre en Miami y los dos tuvieron o sufrieron las consecuencias de vivir con una madre drogadicta y entonces eso es lo que vemos un poco en la película Y que además tiene una ruptura con este arquetipo del personaje afroamericano, rudo, super macho en este caso el hablar de homosexualidad y romper los estereotipos es algo que ayuda mucho a la película Ok, ok ¿Y cuál es para eso mejor? ¿La La Land o Moonlight? Yo creo que son muy diferentes, pero sí creo que Moonlight es mejor película que La La Land ¿Y qué tal la actuación de... ¿Cómo se llama el actor principal? Bueno, estos son tres actores El que está nominado al Oscar es Mahershala Ali Que fue el villano en Luke Cage Y el que lo hemos visto en House of Scars ¿Te acuerdas de este... que le ayuda al presidente? Sí, claro Hace una gran actuación, hace la actuación de Juan, que es un narcotraficante cubano Que entabla de amistad con el protagonista El protagonista de la obra y es como una figura paterna para él Lo interesante de esto es que, bueno, él es un narcotraficante y a pesar de eso le ayuda al niño a sobresalir Hay unos diálogos poderosísimos, por ejemplo, el niño Chayron le pregunta a Juan que es ser un marica Y él le dice ser... que te digan marica es ofender a una persona homosexual Y nunca dejes que nadie te diga marica Puede ser homosexual, pero nunca marica Entonces, para que lo diga Juan, un narcotraficante, pues, este, cubano Es un diálogo bastante bueno Es un diálogo poderoso, que a mí se me hizo bueno Rompe estereotipos Y bueno, vayan a verme un like, para mí es mejor que... También para mí, yo opino lo mismo Bueno, pues, entonces, así las...